¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Marapachando con la inestimable compañía de Lauriel. Yo, y él es el fangor, el co-dueño del canal. Ese soy yo. Está bien establecer eso de vez en cuando. Aquí estamos en un juego nuevo, el Pentiment. Pentiment. Que no han traído los reyes, ¿no? Habíamos dicho... Sí, básicamente. No sé si os habíais dado cuenta que nos habíamos ido, pero tuvimos que irnos para hacer un poco el descanso y hemos decidido volver, y hemos pensado que era buena idea volver el Día de Reyes como regalo de reyes, de nosotros, para vosotros, o de vosotros para nosotros, si consideramos que nos veáis es un regalo. ¿Qué lo es? Y también es un juegazo, por lo que nos han dicho. O sea que yo al menos le tengo muchísimas ganas. Sí, nos han subido el hype. Bastante. Esperemos que se mantenga. Una cosa que vi en opciones, opciones, opciones. Accesibilidad... ¿Dónde estaba? ¿Estaba en el texto o no? Había algo sobre el... Sobre el tipo de... Bueno, supongo que voy a irnos a llegar. Había algo sobre el tipo de texto. Ah, aquí está. Vale, perdón. ¿Usted va a usar fuentes estilizadas, bonicas, o usar fuentes de lectura fácil para leer? Mmm... Yo dicen que no ponen en algún sitio... Yo asumo que esto se puede cambiar en cualquier momento. Probamos con las letras raras primero. Sí, me parece bien. Mira, la monástica me da un poco de miedo, pero... Esperemos que no funciona. Venga. Sí. Porque de qué va, ¿tú sabes el juego? Mmm... Investigación de asesinato, creo, o algo, yo que sé. Nah, yo sé que deberías jugar al Pentimen. Ese es mi conocimiento del juego. Ok. No, no. Eso es latín. Ah, ya decía yo que no me estaba sonando. ¿Eso es una piedra? ¿Por qué estás pasando una piedra por encima de...? Sí, pulso... Mover piedra. Piedra de prensado. Esto es un conocimiento que yo no tengo. A ver... Yo tampoco estoy muy segura para que ibas a usar una piedra. Es una piedra seca. Ah, para borrar... El texto... Bueno, ¿por qué quiero hacer esto? Si es bonito. Pues igual te has equivocado. Y tengo que borrar la página entera. Esto es el control Z. Hostia, el gastro del dibujo me parece abusivo, ¿eh? Fíjate que no lo has borrado bien del todo. Queda como un poquito de traspaso de tinta, ¿ves? Ah, mira, va soltando... ¿Por qué estás quitando la... Es muy fascinante. Ah, me han robado la piedra. Oye, que no había terminado. Bueno, pues han asumido que ya has tenido tiempo. Ya para borrar, ya has tenido tiempo. Remus Imper... X1 Game Studios. Presenta. Eso yo no lo he hecho. No, hombre, no. Pero alguien puso mucho esfuerzo en dibujar ese gato con un cohete en la espalda. Una producción de Obsidian Entertainment. Me enfado, ¿eh? Yo no estoy haciendo nada. Pentimento. Le pone los mismos brillitos que le pongo yo a las cosas. Me parece que han quedado un poco dibujadas. Porque necesitan más brillitos. Mi chipit historia. Sí, 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 sí. Esto sí, esto es un 15. ¿Esto qué es? Un 15. Pero no nos querrán hacer matemáticas, ¿verdad? A ver, mientras no nos hagan hacer puzzles musicales, tú no deberías quejarte. No, 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 las matemáticas me preocupan tanto o más que los puzzles musicales. ¿Eso es un puzzle musical? Esa es música. Esa es música. ¿Quieren que hagamos música? Pon música ahí. Música de Alchemy. Alchemy, espero que no hayas hecho... De Intraum de Lingua y Nota. No. Productor. Ay, el productor es el que va diciendo. El editor. Aquí la he liado. Esto no está bien. Uy, ese dedo. Diseño de zonas. Ese dedo no está bien, ¿eh? En Italia. Eso lo reconozco. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste a un juego que tenía créditos como si fuera una peli, con un montón de créditos al principio en lugar de...? Pues hace mucho tiempo y en general lo agradezco, pero estos son bonitos. Baviera. Estoy intentado de pulsar para saltar, pero no porque tenemos que... Un artista descansa. Bien, bien. ¿Quieres doblar tú al artista o...? Pido un deseo. La mente de un artista. Ah, que estamos soñando. Andreas. ¿Quieres ser Andreas o soy Andreas? Yo soy Andrea. Vale. Andrea, para lo entiendo. El abad me dijo. Andrea, Andreita, mona. Elegir. Pues probablemente necesito que termines ese encargo, pero al final es lo que diría. Es lo que diría el abad. ¿No es mucho antes de lo que esperabas? Sí, me dijo que tenía hasta los idus de mayo. Eso, eso... Creo que esto literalmente me has explicado alguna vez lo que era, puede ser. Los idus de mayo. Idus, en general. Idus no te habré explicado lo que es. ¿Y los idus de mayo? Es una festividad que creo que sucede en mayo. Los idus de mayo lo celebramos en agosto. Pues podrían. Serás impértil. Y no te va a pagar más, ¿verdad? Me aprecio al coste de tu sudar. ¿Con qué pinta los cuadros? El rendimiento del trabajo no debe medirse en monedas, sino en satisfacción y superación personal. Mira, Sócrates, que te reviento. Sócrates, no se había inventado el capitalismo, Sócrates. La satisfacción personal no lleva mucha comida a la mesa, no es así. Ahí sí se había inventado el capitalismo. San Groviano. A ver, a mí Sócrates me suena de algo. ¿San Groviano? ¿Nos tiene que sonar de algo? Pues mira, no sé, pero ha sido de bufón. Sí. ¿Qué le respondiste a la vada, Andrea? Pero este Juan, este probablemente nos tenga... Igual deberíamos tener algo de conocimiento. A mí pero este Juan no suena. ¿Verdad? Pero yo tengo como un par de punticos en lore cristiano que tú no. Yo tengo menos cinco. Sí, tú tiras negativo. Es mi dumpestad. Tiras negativo, eso es verdad. Andrea, todo lo que es posible habrá conseguido a finales de abril. Le he dicho que termine cuando termine, en algún momento antes de los 6 de mayo. Me cogí de hombro, se sigue trabajando. Estuve probando un poco el juego para probar el vídeo y tal. Y yo probé lo que el abad me dijo, no hables tanto con las señoritas. Y el diálogo cambia completamente. Hombre, claro, porque no tiene nada que ver. Sí, pero me pregunto hasta qué punto será importante... Bueno, da igual. A ver, tenemos varias opciones. La primera, dije que haría todo lo posible para conseguirlo a finales de abril. Es el clásico tira y afloja del autónomo profesional diciendo en plan de... Ah, que lo quieres para abril. El 30 de abril a las 23.59 sigue siendo abril. Muy hábil. Le he dicho que terminaré cuando termine, en algún momento de los 6 de mayo. Esto es básicamente sacarte la polla y decir... Estará listo cuando esté listo. Esto si eres blizzard, pues igual te puede salir bien. Pero si eres un autónomo profesional, veremos. Y me engogí de hombros y seguir trabajando es la respuesta a vos. Pero el último también significa que vas a comerte el problema cuando venga. O sea, estás solucionando exactamente cero cosas. Esto es un sueño, haz lo que quieras. No, 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 no. Andrea eres tú. Has decidido que tú eres Andrea, tú decides. Yo que haría todo lo posible para conseguirlo a finales de abril. Mintió él. O ella. Con disciplina y atención, perseverarás. Sócrates, no te has fijado. ¿Quién será Beatriz? Si no te matas esforzándote por cumplir las desmesuradas expectativas de la abad. ¡Enzo! ¿De qué sirve trabajar hasta quedarte sin fuerzas por el idiota de la abad? Estos serán como sus... Esto es el inside out de Andrea. Supongo que sí. A pesar de la ira de la abad, debes aguantar. Pronto habrás terminado tanto el trabajo de la abad como tu obra maestra. Que son cosas distintas. Y luego volverás a Nuremberg, donde te esperan el matrimonio y tu nueva vida como maestro. El subrayado asumo que sea importante para algo. ¿Se puede replicar? No hay ratón. Igual no. Sí, un matrimonio con alguien a quien no conoce. No es lo ideal. Beatriz, tío, eres. O sea, no estás poniendo nada positivo. Nada. Me gusta muchísimo como han puesto la perspectiva como se entendía antes. La perspectiva que es, entendemos que hay. Que son stickers tag. Entendemos que perspectiva hay. Y ya está. Eso es todo lo que vamos a entender. Me gusta mucho en particular los bancos que hay en primer plano, que están colocados en perspectiva de ningún punto o de ocho puntos. Depende un poco de cómo lo consideres. Bueno, la alternativa es convertirse en filoso. Qué grave es. ¡Oh, Jesús! Entonces sin duda deberías casarte. Es guapa al menos. Que no lo sabe, que no la conoce. Eso no está subrayado, pero está destacado. Ni titi. Mi hermano decía que sin su carta, pero tal vez solo intentase levantarme el ánimo. Mira, tenemos hermano. El pequeño retrato que me enviaron era precioso, pero los artistas podemos ser muy adoradores. Quién sabe, de todos modos, no es por eso por lo que lo hago. Esto sí estaba en el diálogo que probé yo. Me parece que lo de redirigirte a la boda pasa sí o sí. ¿Qué quieres, Andrea? Quién sabe, de todos modos, no es por eso por lo que lo hago. Se está haciendo tarde. La rueda del tiempo no se detiene para nadie, Andrea. Me temo que debes dejarnos. Ah, cierto, majestad. ¿Volverás a visitarnos pronto? Pues no sé, al día siguiente, supongo. Ojalá, pero es algo que está fuera de mi control. Como muchas otras cosas. Confía en la providencia. Esa fuente, ¿por qué tiene la parte alta de la fuente una perspectiva y la parte baja otra y la del medio otra distinta? ¿Por qué ha dibujado una perspectiva? Ah, la fuente, no la fuente de las letras que estaba mirando. A ver, si hubieran puesto la fuente de las letras en perspectiva me habría razón. ¿Y esta de qué habla? Está teniendo un mito o algo. Ah, sigue hablando de esto. Sangroviano, por favor, lleva a Andrea a salvo a casa. ¡Por supuesto, majestad! Hasta la próxima, Andrea. Hasta la próxima vez, majestad. Mira, la X es, termina escena. No hagas caso a los demás necios, Andrea. El que saca la lengua. Bueno. Eh, ¿nunca lo hago? ¡Ay! Al menos lo haría si dejaran de pisarme. Mira por adentro. ¡No, no, no! Son estúpidos, Andrés. Andrés, perdón. No tiene ningún sentido tratar de enseñarles nada. ¿Qué es lo que tú crees que estás saboreando el barco? Yo creo que sí. Sé que el viejo Juan quiere que aguantes las tonterías de la barba, pero yo soy quien te llevará a casa. Así que yo tengo la última palabra. ¿Quién es el bufón ahora? No dejes que te mangone, joder. No lo haré, no me vas a enseñar. Solo intento mantener el orden del maestro y yo soy un parastero. No pasará. No quiero causar problemas. A ver, las posibilidades de que un artista diga... No lo haré, no me vas a enseñar. Están. 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 Las posibilidades de que este artista diga... Si yo no quiero crear conflicto, yo solo quiero estar aquí sentado dibujando mis cosas, ni que nadie me grite, son significativamente más altas. No pasará nada, no quiero causar problemas. Es que estabas probando el barco tú también. Te hace unos bufones. Y luego le toca la bandera. ¿Y qué hemos dicho esto? No, no, estabas entretenidísimo. No quiero yo... No pasará nada, no quiero causar problemas. Venga. ¡No puedes pensar así! Tienes que decir que es lo tuyo, joder. Pero señor, ¿qué le ha pisado? Ahí le ha pisado. De tanto que le he pisado. Ha sido un accidente. ¡Wow, qué guapo! Se ha enfadado. Como está enfadado, la tinta se ha... Se ha... ¡Qué guay! Por favor, puenspa... Por favor, es tan importante como Jesús. ¡Ganska! ¡Toma ya! Pues lo ha matado. No. No. Me rindo. No. Llévame a casa, groviano. No. Como quieras, Andrea. Es que es un santo. Se ha desmayado. Se ha desmayado. ¿Para qué te pones un gorrito de dormir si te dejas todo el pelo fuera? Buenos días, Úrsula. Es hora de levantarse. El varón, abril de 1518. La hembra, abril de 1626. Unas páginas más. Devuelvo al ministerio. Misiones. Unas páginas más para el abad y con suerte algunas para mí. Tengo que cruzar el pueblo y dirigirme al monasterio para poder empezar a trabajar en el escriptorium. Escriptorium, páginas, nada, grupos, nada, todo. Bueno, ya no os harán un tutorial. Interactuar. ¿Qué es? El libro de Picatrix, la clave de Salomón, el Eptamerón, el Prior... Ferenc me sigue dando muchos libros para leer. ¿Esto desaparece al cabo de un rato solo? El Prior y el Abad son gente diferente. Sí, te dejaba en las opciones poner que estuviera más rato. Ah, ¿lo pongo? No lo sé, ahora veremos si me lo interrumpe cada vez. Debería limpiar esto. Pero no lo hace. No. Pero hombre, pero límpialo. Debería hacerlo, no significa que vaya a hacerlo. Bueno, me voy a dormir. Todavía no tengo sueño. Tal vez después de completas. Yo voy a asumir que todo esto es idioma antiguo, así que voy a no comentar nada. Antes, como no había relojes, la gente se regía por básicamente los toques de las campanas. Entonces tienes un montón de distintos nombres de campanazos que servían para decirle a la gente es este momento del día o es este momento del día. ¿Tú, Maitines, lo has oído alguna vez? Sí. Pues, Maitines es una cosa, completa es otra cosa. ¿Es un idioma antiguo? Casa de los Gertner. Oye, es un burrito con... Y Usul. ¿Por qué quiere morrear a Usul a señal? No, legal, eso es un... Es verdad que podría el símbolo ser un poco distinto. Bueno, éxito, rotundo. Me han tocado todos los interesantes. Clara, Eva... Ah, ¿tienes dos mujeres? Está muy bien, bien, Andrea. Bien por ti. Creo que soy delimitada. Es verdad que había dicho que se iba a casar con la tercera. Sigo yo con esto porque Usul ha sido poco. Muy buenos días, Andrea. Has tenido un buen reposo. Me llamo Andrea. De lo más reparador, normal, nada del otro mundo. No ha sido más reparador, pero ahora puedo ser... Normal, nada del otro mundo. Debo dormir bien, gracias. Mientras no hayas pasado una mala noche, sea como afuera te he preparado algo de condumio para tu jornada en el monasterio. Almendras, queso y un poco de ese pan de centeno de alban que tanto te gusta. Otto me ha hablado del recado de... Me ha dado el recado de convidarte a comer en el monasterio. ¿Tienes Otto? ¿Otto ha estado aquí? Sí, al poco de amanecer. Me voy, ¿eh? Aquí termina la conversación, venga. Ya no, espera, que vuelo, que me olvida una cosa. Toma, un papel. Aquí tienes a Andrea. Esto es un detalle, Clara, gracias. Maestro, Andrea, no quiero molestar, pero esto... ¿Podrías pagarnos ahora el alquiler del mes que viene? Si lo subimos a dos grosen. Siento tener que pedírtelo, pero debemos dos meses de impuestos al monasterio. Pero Peter se está quedando calvo de la desazón. Más calvo de la habitual, quiero decir. Vamos a ver, espérate. Entonces, que yo entienda. ¿Quieres cobrarme el alquiler del mes que viene? Y subírmelo. Hostia, full casera, ¿eh? Ya le has puesto bien el no... Va, bueno, súper bien, la voz bien puesta. Si le das el pensamiento de no sé muy bien qué, ¿qué pasa? No he pensado nada, ¿eh? Al presupuesto momento es que esos impuestos han llegado a ese previsto. Parece que curiosamente todos son... Bastante... En plan, bueno, ahora lo haremos. A ver. ¿Qué es esto? No sé muy bien qué decir. El alquiler no se debía hasta principios de mayo. Debo mostrarme generoso, que esta es la chica. No me les falta el dinero, les estaré haciendo un gran favor. Sócrates, hay que tener en cuenta las consecuencias de no actuar en absoluto. ¿Qué diarios es esto? Es que no pago ni puestos todos los años. ¿Por qué depende de mí solucionar esto en su nombre? Vale. O sea, tienes como distintas... Está el buena persona, está el desgraciado y está en plan... Si no me falta el dinero y a ellos están jodidos, me da por culo ir full casero, pero ya pega con la personalidad que le estoy asignando a Andrea, que es de tremendo pagafantas. Aunque tal vez he decidido pedirme el dinero del alquiler por adelantado como norma. Es verdad, es verdad. Le das a un casero el brazo y vamos, te cogen el pie. Es que no... Me haces de terrible. Ah, vale. O sea, las respuestas no cambian, simplemente tengo un momento de reflexión interior. Vale. Y ha por supuesto un momento es que esos impuestos han llegado de imprevisto, por ejemplo. Y ha mucho que no nos subían los impuestos, según Peter, pero no dejan de subir desde que nos casamos. Igual tenemos que hablar con Peter. Igual tenemos que hablar con Peter. Antaño el monasterio aceptaba nuestra cosecha cuando no podíamos afrontar el pajo. Pero el abad puso fin a ese arreglo el año pasado. Ahora si el molinero no nos hace un buen precio, no supone un tremendo revés pagarle al monasterio. Sé que no es problema tuyo, Andrea. Y Peter es demasiado orgulloso como para pedírtelo él mismo. Por casualidad podrías hacernos el favor. No es una petición muy despedida, sí creo que puedo hacerlo. Estamos muy agradecidos, Andrea. Siento mucho ponerte en esta situación. Peter trabaja mucho, pero nunca parece ser suficiente. El abad, vamos, se está ganando tremenda cantidad de amor. ¿Peter es el abad? No, no, pero el abad es el que les está liando la troca y de a ti te está liando la troca. Han salido hasta ahora tres personajes con nombre y les ha liado la troca a dos de los tres. Eso es verdad. A mí me gustaría también hablar con Peter porque el tema de que sea Peter el que viene a decir no, necesito más dinero, dámelo a mí que ya lo llevo al monasterio, pues me preocupa. ¿Por qué la señora de fondo está removiendo con la cuchara al revés? Lo normal no sería remover con la cuchara hacia adentro del... Bueno, es igual, dale. Que San Lucas te bendiga por echarnos una mano. A propósito de San Lucas, que se ha cambiado el tema, ¿cómo va tu obra maestra? Ya han pasado dos meses, si no me equivoco. ¿Estamos pintando a San Lucas? Pues no sé. Me temo que va despacio. Paso la mayor parte del tiempo trabajando para el monasterio. El prior Ferengi solo me permite trabajar en mi obra durante el oficio divino. Una restricción razonable, pero va despacio. El consejo municipal no me ha requerido una obra maestra. Lo hago en gran parte para el deleite de mi clientela y para el mío propio. Y así es. En cuanto acabe volveré a Nuremberg, contraeré matrimonio y abriré mi propio taller. Ya, todo, lo va a hacer todo en Nuremberg. Y plantar a un árbol, y escribir a un libro... De Nuremberg a la universidad, y ahora viajando por el mundo trabajando de artista. Menuda vida te espera, maestro Andrea. Sí, siento que voy a comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Madre mía, estaba un día de jubilarse. Después de... Haber dado algunos pasos en falso... Debe de ser bastante aterrador empezar de cero. Tengo que hacer algo con mi vida, solo en familia. Sí, pero ahora sé que esto es lo que quiero hacer. Esto se recordará siempre. Siempre... No hay mucha gente que tome una decisión así. Nadie de Tassin, desde luego. Que asumo, es el pueblo donde estamos. Entiendo. Bueno, yo no sé nada sobre arte, pero te he visto haceros quejos preciosos en tu cuadernito. Tu obra maestra debe ser maravillosa. Van Kau... ¿Se te nota la sinceridad? Bueno, es difícil juzgarlo, es no estar terminada. Claro, es que hasta que no lo acabas no ves la perspectiva y las otras ocho perspectivas. Entonces, este... Venga, dale. No seas agorero, hombre. Seguro que una vez acabada dejarás sin aliento al mundo. Ahora tengo que volver al trabajo. Que pases un buen día en el monasterio, Andrea. Te veremos para cenar tras las vísperas. Vísperas es otro tipo de campanazo. Tal víspera. Pero escucha, la señora va a dejar de remover ese trocito concreto del caldero. Esta noche no, pero gracias. Clafer Dugfer me ha invitado a cenar. Clafer Dugfer, ¿no? Es verdad. Saluda a las Brotherhoods de nuestra parte, por favor. Por supuesto. Hasta luego, venga. Ya me has entretenido bastante, bonita. Ah, pues... Vale. Coño, ¿de dónde has sacado todas esas? Ah, con Iván no has hablado. Igual Iván te cuenta su vida también. Hola, Andrea. Pues ya está. Adiós, Andreas. Uy, pues... Eh, hola, Clara. ¿Tienes momento para hablar? Por supuesto, Andreas. ¿En qué te puedo ir? ¿A dónde ibas? Eh... Eh... Bueno. ¿Dijiste que debías impuestos al monasterio? ¿Cuánto te falta exactamente? Ah, bueno. Unos dos florines. Si no puedes pagar el alquiler antes de tiempo, no pasa nada. Seguro que podemos encontrar alguna manera de pagarle a Navad. Mmm... Eh... Estoy encantada de contribuir con lo que pueda, así que ahora estáis pasando por momentos difíciles. Qué buen corazón tienes, Andreas. Pero me temo que no pueda aceptarlo, aunque es lo que te está pidiendo. No, que no te aceptará más ayuda. Ah, vale. Para la ayuda que le has pedido. Este eres un hombre más orgulloso para pedir dinero cuando todavía hay terreno para labrar. ¿Por qué me sale ahora lo del glosafía? Pues no sé. ¿Sabes? Ah... Tranquilas. Ahí va, a ver. ¿Cómo ves? ¡Ah! ¡Ah! Peter es ese señor que hay abajo, creo. Ese señor, ¿ves? Ah... Y lo de la mano que sale de un caracol no te puede ayudar. Pero creo que Peter es ese señor. Ahí, ahora lo hemos visto. Vale, entiendo. Lo siento, para empezar, no debería haberte preguntado por el alquiler. Eres joven y tienes toda la vida por delante. Me gusta mucho. Es... No deberías pensar en alquiler. Eres joven, tienes toda la vida por delante. Señora, pues me temo que ahí es donde hay que pensar en el alquiler. Ojalá que no, ¿eh? Eh... Estoy encantada de adelantar el pago, Clara. Que habéis sido buenos anfitriones y puedo prescindir de más cosas que tu familia. ¿Por qué me estáis haciendo ponerme full a saco con mi casera? No quiero estar full a saco con mi casera. Quiero pensar. Déjeme enseñar. Suélteme el brazo. No me cobre por tener un techo. Dale. ¿Qué Dios? ¿Quita? ¿Dios no...? Dios no pregunta. No tenemos la foto de Dios. Dios te bendiga, Andrea. No se lo mencionas a Peter, ¿de acuerdo? No le gustaría nada enterarse de que te hayan contado nuestros problemas. Eh... ¿Ah, de acuerdo? Debería volver al trabajo. Hasta luego, señora. Entonces le he dado el dinero, ¿no? Bueno, mira, llevamos jugando 26 minutos y todo lo que hemos hecho ha sido compadecernos de nuestra casera. ¡Basta! Nos vamos. Basta. De momento no está siendo tremendo juegazo el pequenino, ¿eh? Te comento. Y ese es Peter. ¿Ves, Peter? Peter. Buenas, Andreas. Andrea. Pues ya está. Aquí termina nuestra conversación. Muy bien. ¿Peter el moribundo? No sé, yo no voy a preguntar nada. Pero... Que Dios lo bendiga. Andrea. Ah, sí, Andrea. Este tiempo ha sido de no temer. Este pueblo se ha ido al traste desde mis tiempos. Las cosas eran muy diferentes cuando eras joven. Tan diferentes como la cerveza y el orino. O sea, que no mucho. El antiguo abad no nos molestaba mucho por nuestras costumbres. Así es, no, amigos. No le importaba que le dejáramos una pequeña ofrenda a Percha para que los cielos siguieran despejados y el tiempo acompañar. Pertzta, diosa pagana de los Alpes. Se la asocia con los animales y con el hilado de lana. Algunos cristianos de Austria, Suiza, Baviera y Suabia... ¿Bavía? Todavía la invocan. Pertzta, eh. Pertzta, eh. Pertzta, eh. Pertzta, eh. Vale, o sea, las cosas subrayadas las podemos ver así. Matías sabía que Cristo estaba en nuestros corazones aunque el nombre de la Dama Blanca estuviera en nuestros lados. Y ayer se ha aprovechado las opciones de los paganos. Peter el moribundo. ¿Qué tipo de antiguos cristianos? Pensaba que San Mauricio protegía a Tassin. ¡San Mauricio! San Mauricio es el santo patrón de Tassin. La leyenda cuenta que era un comandante de Egipto de una religión romana que se convirtió al cristianismo. A todos se les martirizó por su fe. Su mano es una reliquia del santuario de Kirshau. ¿Kirshau? ¿Crees que los espíritus han estado juguetiándome en el tiempo? ¿Por qué ya nada se era el costumbre? Andrea, tú... No, pero no puede ser que porque voy a elegir yo absolutamente todo. ¡Eres Andrea! ¡No! ¡Somos Andrea! Porque es que no nos vamos a pasar el pente y mente entero tomando yo las decisiones. ¡No! Pero a mí me parecía una buena opción. ¡Claro! ¡Claro! ¡Evidentemente! ¡El canal para el que lo trabaja! ¡Preguntar! ¿Qué has preguntado? La tengo que leer. Me tienes que decir cuál elijas para poder leerla. Si no, nadie sabe qué has elegido. ¿Qué tipo de costumbre es algo? Antiguas. ¿Qué tipo de costumbre es antiguas? El tipo que ahuyenta a las brujas y espera que los espíritus reúnan nubes de tormenta sobre nuestras granjas. Los santos no fueron los primeros en velar Paul Tassin. Mi padre lo sabía. El viejo Rarín Flemfler lo sabía. Puede que el bastardo de la abad no le guste, pero algunos de nosotros mantenemos vivas las tradiciones. ¡It's tradition! Como la vieja viuda Otilia. Va, pregúntale por Otilia. Como la vieja viuda Otilia. Eso es una tradición también. Sí, sí. Ella siempre cuelga la bata en el barco de la puerta para mantener alejados a los espíritus y para que la ropa huela bien. Pues eso. Aunque no ayude con los espíritus, huele bien. Supongo. Yo no sé qué ayuda con los fantasmas, las brujas y todo eso. No huelo. ¡Bah! ¡Bah! Debería irme. ¡Bah! ¡Bah! Que Dios te bendiga. Ha sido súper útil estar en el barco. Bueno, pues básicamente nos ha explicado que Dios es pagano y Peña quiere... Echa a correr. ¡Buenos días, Andrea! ¡Buenos días, Jorgón! ¿Qué tal? ¿Hoy te toca trabajar? Aquí, descansando un poco y no respondiendo a tu pregunta. Mi padre sigue en el terreno. Se ha metido una piedra enorme en el arado y me ha costado Dios y ayuda sacarla. ¿Te vas al monasterio? Como todos los días, excepto los domingos. ¿O a dónde voy a ir? Si no, yo diría como todos los días, excepto los domingos. Claro, gracias a Dios que tenemos los domingos. Ojalá tuviéramos otro día. Antes. Y otro después. Oh, sí. Parece que se acerca una tormenta. No, soy así de cambiar de tema. Pim, pam, pum. Tómala, casitos. Ah, yo solo huelo el aire al pino. Has viajado demasiado. Eso es una respuesta lógica. ¿Dónde dices que has pasado tus Wanderharr antes de venir a Tassin? ¿Qué es eso? Wanderharr. Elige un trasfondo que afectará a las decisiones que tu personaje tome en el futuro. Mantén pulsado para convencionar tu elección. Basilia. Andrea sabe algo de italiano y francés. Si puedo hacer referencia a piedras angulares culturales de Basilia. ¿Qué es Basilia? Un sitio. Y de las cercanas Berna, Zurich y Friburgo. ¿No será como...? Suiza. Suiza han puesto el nombre de Suiza. Bueno, vale, vale. Aquí se esbajos. Andrea sabe algo de neerlandés y francés. Y puede hacer referencia a piedras angulares de Amberes, Brujas, Gigante. Brujas es el sitio, no las... No las brujas. Italia. O Italia. Los puntos de las ismes me confunden. Andrea sabe algo de italiano, un poco de griego. Y puede hacer referencia a piedras angulares culturales de Florencia, Venecia y Milán. Vale, a ver, pues mi propuesta es o bien... Subo un momento para arriba del todo. A ver, o bien sabemos italiano y francés. Y sabemos movidas del centro de Europa, Baja. O bien sabemos algo de flamenco y francés. Es francés, flamenco. Ahí ponen irlandés. Y holandés, en ese caso. Igual sabemos algo de holandés y francés. Y podemos hablar de la cultura flamenca, básicamente. O sabemos algo de italiano y griego, que sale out of the left corner. En plan, nadie sabe de dónde viene el griego, pero vale, ok. Podemos hablar de pizza y pasta. Y podemos hablar de Florencia, Venecia y Milán. Yo te digo que yo, mi conocimiento de las piedras angulares culturales, solo te voy a poder sacar algo de Italia. El resto no tengo ni su realidad. Así que si nos hablan, no sabré de qué están hablando. Tiene Andrea que saber lo que yo sé. Vale, iba a decir. No lo sé. No sé, no tengo ni idea. Yo te digo que me conozco y solo puedo ayudar por Italia. Pero igual es interesante Países Bajos y aprendemos más sobre los pintores flamencos. No lo sé. Yo de francés no sé nada. De italiano y griego tampoco. No sé ninguno de estos idiomas. No sé nada de todo esto. Yo sé francés. ¿Me di un número de 1 al 3? No, no. Así. Pero no he dicho en qué orden están. A ver, si tú tuvieras que irte de Erasmus a algún sitio, te irías a Bélgica, te irías a Suiza o te irías a Italia. Así que Basilia es Bélgica. No, Países Bajos. No, Países Bajos es Bélgica. Suiza, Bélgica, Italia. Porque Brujas es Bélgica. Es verdad. Países Bajos en realidad es Holanda, pero Brujas es Bélgica. No lo sé. Dale a Italia. Venga. Italia. Venga. Vemos en Italia. ¿Cómo comer pizza? En Italia. Estuve un tiempo en Florencia, pero también en Venecia y Milán. Mira, que hay tres cosas. ¡Wow! ¡Qué guapo! Venecia, una de las repúblicas más poderosas de la península itálica. Situada en la costa noroeste del Mar Adriático. Venecia es un importante centro de comercio y arte en el sur de Europa. Milán. Milán. Una de las ciudades más grandes de Europa. Una importante ciudad de estado de la península italiana antes de formar parte del Imperio Español de los Casburgo. Por su ubicación en las rutas comerciales centrales, es una gran potencia económica y cultural. Florencia. Hogar de la influyente familia de los Medici. Contra éstos me pegué en el Assassin's Creed, que gobernó la ciudad durante siglos. Florencia es conocida por el mecenaz nuevo artístico, ya que acogió a artistas y pensadores como Miguel Ángel. Leonardo da Vinci. También me pegué con él en el... ¿Qué pegaste? Pero de otra forma. Ok. Era muy amigo con él. ¿Ah, no? Eso no es canon del videojuego, pero... ¿Qué os conocisteis bíblicamente? Es canon del fandom. Vale. Bueno, pues si os apetecía conoceros y si os gustáis, pues... Botticelli o Machiavelo. Machiavelo creo que me salió en algún momento. ¿Cómo da interesantes leer todo esto? Pues yo estoy interesantísimo. Fantástico, pues para adelante. Ya me he olvidado de la voz de este hombre. En Italia no es mal que tengas los sentidos trastocados. Has pasado demasiado tiempo allí. Has comido demasiados hidratos de carbono. Bueno, mira, perdóname. Si pasas el tiempo suficiente en estas montañas, acabarás sabiendo cómo ven las tormentas antes de que empiecen. Pues tremendo mérito. ¿Cuánto tardaré en saber hacer eso? Mira, la gente en la costa también sabe oler tormenta. Yo no. Déjale, déjale, déjale. No sé, unos 10 años, tal vez 15. Tremendo talento. Pero a veces miro por la ventana y digo, uuuh, se viene lluvia. Y se viene. Y no he vivido 10 años aquí. Me parece que no me voy a quedar tanto tiempo simpático. ¿Y qué hiciste todo ese tiempo en Italia? Ah, le ponen el sellito para ir a... Esta es tu lección. Esto es tu culpa. Por eso. Aparte de dedicarte al arte, vaya. Pues estás asumiendo cosas. Pues dedicarme al arte. Hostia. ¿Estás eligiendo a norteamericanas? No son demasiadas decisiones. No puedo. A ver, Andrea busca el placer allá donde va. Es muy social y cuenta con amplia experiencia en los placeres prohibidos del mundo. Bien por ti. Andrea vive para trabajar y dedica todo su tiempo a su arte. Honestamente, esto está ganando puntos. Andrea pasa todo su tiempo libre buscando y leyendo tantos libros como sea posible. Plausible. Andrea se indignación por involucrarse en planes pequeños, bromas, delitos menores y peleas a puñetazos. Esto si eres artista en plan del jueves. Andrea dedica gran parte de su tiempo a la autopromoción, la optimización de los gastos comerciales, las inversiones y hacer números. Esto si eres influencer de Instagram. A ver, este eres tú y este soy yo. ¿Qué hacemos? Magnífico. A la par que excelente. Yo este diría que no. Vale, te cuento. Yo he elegido Italia, así que vamos a ser tú para esta elección. A ver, para las respuestas que hemos dado hasta ahora, el arte sano es el que tiene sentido. No, no, está bien. A mí me gusta mucho que hayas dicho que yo soy el que vive para trabajar. Muy sano. Sano es. Trabajar es dedicar tu tiempo a tu arte. Dale, ratón de biblioteca, va, que estás desirando. Vamos a leer. Sobre todo leer y hablar sobre libros. Me encantaba. Hay impresores fantásticos por todas partes en Venecia y Florencia siempre cuenta con magníficos iluminadores de manuscritos. Iluminadores de manuscritos. Sí, eran los que dibujaban. Ah, vale. O sea, estaba pensando, uy, se está haciendo de noche iluminador. Y viene un señor con una linternite y dice, pues nada, usted me avisa cuando se cansa. ¿Cómo llaman al iluminador, perdón, eh? Iluminador, pues, ¿cuál? ¿La cuenta? Y todos a cada uno de los libros que producen son auténticos tesoros. Bueno, discutible. No sabía que te maravillaban tanto los libros, porque no te he preguntado hasta ahora. Yo solo he visto la Biblia del padre Tomás y algún que otro libro, pero leer no me sirve de mucho, la verdad. ¿Quién es Tomás? Pues, ofrendente, ese señor. Pues un señor. Al menos no ha enseñado algo de abajo. Pues sí, igual. Ese culo lleva ahí un rato, ¿no? ¿El gato? El gato va a ver el mundo. El gato es muy guay. Y el cabaleón también es muy guay. En fin, tengo que irme. ¡Oh, venga! El píter era yo, creo. Ya está mi padre quejándose de cuánto tardo. Y eso que he sido yo que se ha pasado canuta para sacar esa piedra. Hasta luego, Andrés. Hasta luego. Venga, cura. Por eso te interrumpe este pavo, porque tienes que hacer... Vale, esto es la plaza del pueblo, que asumo que es el camino. Que hay en la otra dirección. Dos ovejas. Como cabras. Bueno, igual lo de atrás es una cabra, pero no te pasa una oveja. Es gracioso porque una técnica habitual de la gente que usa el RPG Maker es... Por aquí no quiero que pasen, así que pongo una vaca. No tenía yo este conocimiento del RPG Maker, pero ahora me siento más sabia. Bueno, sé de una persona que usa el RPG Maker y usa esa técnica y no conozco jamás. Así que 100% de la gente que conozco. Entiendo, 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 entiendo. ¿Qué es este señor? Endris. Endras. La herrería de Endris Smith. Es mucho más pequeña que la que usa en el monasterio. Bueno. ¿Quieres que sea...? Más ovejas en el camino, es magnífico. Sí, yo no he estado leyendo esto porque en principio es la opinión de Andrea, pero si quieres... No, lo vas a hacer tú es todos los NPCs. Joder. Todos. Martín, por favor, ¿puedes echarme una mano? Pues allá ha quedado lo de hacerlas todas. Que si he dicho que todas, ¿no? ¿Qué quieres? Nos está vigilando. A mí me parece que estás ahí sin hacer nada. Martín, por el amor de Dios, ayuda a tu prima. Ah, buenos días, Andrea. Discúlpanos, uno de los rieles de la cerca se ha caído y las ovejas han empezado a saltarlo. Y a bloquear todos los caminos. A ver qué opina. Debo ofrecerme ayuda. Tal vez ayudar a los demás también nos ayuda a nosotros. Nos permite sentirnos útiles, estar satisfechosos con nosotros. Esto tiene mucho más sentido que lo que había dicho antes. Si entonces Martín debería ayudarlas, quita la idea lo muy susto. Hombre, sí que parece que está abajo de Martín, te comento. Sí, pero hacerlo de esta forma. Sí, el tema está en que yo no quiero ayudar a Martín. Yo quiero ayudar a las otras. Pues venga. Por otra parte, no se hagan las ovejas y probablemente solo estaría la vida. ¿Para qué me preguntas? ¿Para qué piensas? ¿Para qué piensas? Martín, te dices que no vas a echar una mano. Pues mira, esta me gusta. Esto se recordará para siempre. Me atrecen todos esos asuntos y me hacen. Martín, ya basta. Y Andrea, deja a mi madre la distinción. Hostia, ni un agradecimiento, oye. No tendríamos que haberla liado. Eh, mirad, pasa algo en la casa de los Stenhowers. Puedo cargar partida, no me gusta ver cabrón. ¿Qué pasa en casa de los Stenhowers? Bueno, o sea, hay un señor súper casposo. ¿Quién es el caballo? Parece rico, le voy a robar la cartera. No lo sé, Martín, pero Fortunato le está dando un toque de atención. Dios mío, no había visto a Fortunato tan alterado desde la boda de Peter y Clara cuando Johan se bajó los pantalones. Clara y Johan. Johan no sabemos nada de él, excepto que tiene un sombrero muy raro que se bajó los pantalones. Sí. Le partió dos dientes a mi hombre. No te gustaría estar en medio cuando un cantero se empada. Pero es que es un noble, parece muy rico. Martín, coño. Maldita sea Martín, no te metas en líos por una vez. ¿Qué, tía Javi? Compártate, ¿no te hablamos bastante con lo que lidiará ahora mismo? Andrea, si no te importa mover tu delgado cuerpecito, necesitamos recuperar el control de estas orejas. ¡Madre mía! Me voy, me voy. O sea, fuiste a por lana y saliste tras mi lado, ¿eh? Me comento. O sea, yo puedo seguir con lo mío. Pero no, a ver, a mí. Ayuda a tu tía y a tu prima, tú dile ya, double down, venga, para adentro. ¡Cómete una mierda, Andrea! Pues, si en algún momento necesitamos ayuda de este, creo, no la vamos a conseguir. ¡Wiii! Esto es la iglesia de los Rupert. Por abajo. Ovejas. Ovejas. Y por arriba, ovejas. Y ahí, ovejas. Varios caminos. ¡Wiii! Y no puedes ir para allá, puedes ir a la granja de los Vierners. ¿Esta oveja estaba aquí antes? No lo sé. No me acuerdo que estaba. ¡Ah! ¡Andra! Es justo a tiempo. ¿Tienes un momento para echarme una mano? Eh, claro. Claro, ma, claro. Estupendo. Tengo mucho hierro en el fuego. Oye, herrero, ya tú sabes. O mejor dicho, herradura. Eso. No esconde mal. Ahora necesito ayuda o se sobrecalentarán y no podré trabajar el metal. Oye, minijuego. Toma. Coge la herradura con las tenazas. Pon la parte caliente de la herradura en el yunque y yo la golpearé con el martillo. ¿Qué? Cuenta. Más rápido. ¿El qué? Ah, vale. Vale, entiendo. Bien, bien, siguiente. Vale. Vale. Supongo que esto igual es un tutorial para algo que haremos luego. ¿No te parece que no está siendo...? Es que lo de imprento. No estaban quedando particularmente conformes. Ah, bien hecho. ¿Has visto? Trabajo rápido. Es que solo puedo ponerlas en un sitio. O sea, no puedo elegir. Gracias por la ayuda, Andreas. No sé en qué pensaba haciendo todas esas demasiadas cabras. Sin duda. Estaría bien que alguien me ayudara aquí todos los días. Un hijo te daría... Esto es como la agrícola, ¿no? Tienes un hijo, ya el turno siguiente ya puedes trabajar. ¿Has pensado en tener un aprendiz? Sí, pero ninguno de los chicos del pueblo parece interesado. No te rindas. Seguro que puedes conseguir que Berburber te ayude. Uno en concreto. Pero mira, pero perdóname, ¿eh? ¿Pero qué edad tiene ese niño un año? No puede ser. No te pongo, puede ser herrero. Pero ¿cómo te va a ayudar? Klaus me cortaría la cabeza si lo intentara. Klaus, pues un señor. Pues un señor. No me extraña. ¿Te cortaría la cabeza yo? Bueno, no quiero robarte más tiempo. Os veré a Otto... Pues un señor. Y a ti en la hospedería del monasterio para cenar. ¡Hasta luego! Pues me voy. Pero vete de irte. Pero no, vete en la dirección. Quería ver si había aparecido algo nuevo. Es que era la dirección. Esta gente no... nada. ¡Cómete una mierda! No puedo... El camino parece que sube... No, no puedo hacerlo. Verdad. ¡Nos vamos al monasterio! Igual llegamos a trabajar antes de terminar el capítulo y todo. Bueno, no creo, ¿eh? ¿O no? No creo, no. Casa de los Drucker. Que está cerrada. Uy, no puedo. A ver. Buenos días, Andreas. ¿Cómo estás? No, no, no. Buenos días, Klaus. Otro día más en el monasterio. Y otras cuantas horas que dedicarle a mi órbora maestra si llego. Se lo cuenta a todo el mundo, ¿eh? Si llego. Así me gusta. Te seguimos esperando para comer esta noche. A Mati y a Bert les encantará verte. ¿Marí? Uy, qué pelo tiene María y qué reina. Sí, ¿no? Ya, mira, a ver. El rábano ese con cara es inquietante. Sí, sí, sí. Está rascado por eso. Tengo muchas ganas de enseñarte los grabados nuevos que tengo. Una edición italiana de Tiel Spangeli, gente. Eso, el personaje principal de un libro popular del siglo XV. Tiel siempre está bromeando, exponiendo continuamente los vicios y la hipocresía de los demás. También tiene habilidad para engañar a la gente, haciendo que vuelan, toquen, se coman sus... Es un humor. Es un humor. Este luego funda una secta. Y se disfaza de veja, como tal. Pult of the Lamb. Está todo relacionado. A ver cómo se llama. Me he acordado del Pult of the Lamb, pero no de qué se llama Pult of the Lamb. Entiendo que te cuestará poner las piezas. No sabía que el padre Thomas te permitía imprimir libros en italiano. Ah, vamos, Andrea, no es tan estricto. Sé que solo quiere proteger a la gente. Esto será por la época, pero ¿y este odio a Italia? Elegías, brujerías, historias de aventuras de una reputación moral dudosa, lo descuidadas que son sus composiciones tipográficas... ¿Brujerías? Ah, ya, Andrea, eso ni lo menciones. Y es lo que está a menos de un día colgándote aquí. Capital del condado austríaco de Tirol y parada principal de la ruta imperial que conectaba Italia y Baviera. Es la ciudad importante más cercana al monasterio de Kershaw y Atasing. En 1485, año actual, si no recuerdo mal, se celebraron... No, no actual. Se celebraron los juicios por brujería. ¿Cuál era el año actual? No hay ninguna necesidad de volver a obsesionar a esta gente con las brujas. Básicamente, no las de brujas cerca del padre Tomás. Es una mala idea. Está bien sabidlo. Tomás no está soldado. Entonces, te ves esta noche, después de vísperas. Claro, muchas gracias. Ah, es verdad, este es el que nos ha invitado. Venía, les diré a María a ver qué vas a venir. Nos vemos entonces. Pues vale. Hasta luego, quiero ir al monasterio ya, tengo un poquito de prisa... No, no... ¿Y que no puedo entrar? No, 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 pues te he invitado luego, no te he invitado ahora. No puedo bajar. Este es el cura Tomás, creo. ¡Que Dios te bendiga, maestro Maler! Tenemos tu apellido ahora. Espero que te esté yendo bien la semana. Solo es miércoles. Capitán. Gracias, padre. Llego tarde al monasterio. Ya va, tío. No pasa nada si no tienes tiempo para mí hoy, pero la pregunta es... ¿Tendrás tiempo para el Señor el domingo? Madre mía, menos mal que hemos dicho que tenemos prisa. ¿Entiendes lo importante que es para tu salvación que recibas la Sagrada Comunión, verdad? Mira mi cara de pena que estoy poniendo. Eh... Me quedé despierta hasta muy tarde el sábado. No quiero entrar en una discusión con él sobre esto. Ah, porque el domingo anterior no fui. Ir a la iglesia el domingo sería una carga tan grande. Si no lo haces por él, considera hacerlo por ti mismo. Ahora ya no me queda bien esta chica. Eh... Es demasiado ok. Un hombre tiene muchos deberes. El padre Tomás debería apreciar lo mucho que trabajas para ayudar al monasterio. Este papanato no puede obligarte a ir a misal y hablo con él. Vale. Este me gusta. No. No, ya hemos cabreado al ladrón. Echa para atrás. No puede echar para atrás, tengo que elegir. Eh... Un hombre tiene muchos deberes. Si la cosa está que... No da igual, casi todo el mundo trabaja para... Es que da igual lo que elijamos. Es que da igual. Es que bueno. Te prometo que este domingo iré, está trabajando con el monasterio. Suspiro. Suspiro. Andrés, me he olvidado mi voz. ¿Crees que me gusta decir estas tonterías a la gente para que vengan a la iglesia? Uy, los dientes. Oh, Dios. Qué bendito día para recibir a un tal ilustre visitante. Maestro Maler. Este es Lorenz. 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 Barón de Rosbogel. Un gran señor de una villa cercana a gusanos. A gusanos. Gusanos. Ciudad libre y muy próspera en la parte occidental del imperio. Situada en el río Rin. Gusanos ha sido el emplazamiento de muchas dietas imperiales. Muy bien. ¿Que muchas dietas imperiales tienen gusanos? Bueno, pues... Muy bien, ¿no? Pues la dieta con lombrices es una cosa. Es proteína. Mira, le puede verle, padre Tomás. Es agradable que te recuerden con cariño. Ojalá todos tus vecinos fueran tan acogidas. No, no, es un agón normal, eh. Lo dice porque le han chillado. Pues sí. Porque le han chillado, lo dice. ¿Qué le trae de vuelta a nuestro pueblecito? Mi mujer y yo volvíamos de un viaje a Venecia. Pasamos unos días en Innsbruck y fue terriblemente aburrido. Estas ciudades alpinas tienen cierto encanto, pero el lugar estaba repleto de nobles por la asamblea del emperador. El emperador estaba allí. Lo vio. Yo quiero llegar con la serie. Oh, brevemente. Pero estaba sentado para un retrato bastante encantador. El retrato no da igual. No quería molestarle a él o al pintor por si me cortaban la cabeza. Pero me llegó tarde. ¿Quién era el artista, mi señor? ¿Por qué se reúne en la asamblea de mi señor? ¿Qué tal Venecia, mi señor? Vivía allí hace unos años. Voy a interrumpir aquí en medio para decir que yo también vengo de allí. ¿Quién era el artista, mi señor? Tiene sentido que lo preguntemos, supongo. Estoy seguro de que lo conoces. Un hombre mayor de Nuremberg. Ciudad imperial libre del sacro imperio romano germánico. Importante centro de comercio y ciudad de las artes, incluida la imprenta. Vale, muy bien. Con suficiente reputación como para pintar al emperador. Lo siento, mi señor. No estoy segura de a quién se refiere. ¿No has oído hablar de Alberto Durero? Alberto Durero es un renombrado pintor y grabador de Nuremberg. Está muy bien considerado en Venecia, así como en todo el sacro imperio romano germánico. Desde 1512 ha disfrutado del patrocinio del emperador Maximiliano I. Lástima, pensé que era conocido en todo el imperio. En fin, mi mujer quería quedarse un poco más sin Innsbruck y yo decidí adelantarme para hacer una visita a Kirchhoff. Supe que el padre Macías murió poco después de mi última visita. ¡Casualidad! Una gran pérdida para el monasterio y para todos nosotros. Desaparece un cuchillo, se parece mucho a eso que tiene usted. En efecto, por fortuna, encontré hace poco una copia de La Historia... ¡Algo! Estaba leyendo durante mi última visita. Ah, Tassiae. Sí, eso pone claramente Tassiae. Yo no sé por qué dudas. Relato de la historia temprana de Tassin. El anterior abad de Kiersau, el padre Matías, tenía una copia. El varón Rodbogel llevó otra al monasterio como regalo. Está así como manchada de sangre. Pero escúchame, esto es súper interesante, pero yo tengo que ir al monasterio. Tengo dos proyectos que entregar, no unos dos. El segundo es un proyecto personal que no tiene que entregar en ninguna parte. El padre Matías esperaba encontrar una segunda copia para corroborar el contenido de la primera. ¡Que no duermo por las noches! Conciencia de algunas experiencias fascinantes sobre la historia de este lugar. Que está usted murmurando, señor Tassi, me da igual. Me temo que incluso podrían causar un poco de escándalo. ¡No he desayunado! Es verdad. ¿Ah, sí? Pero debo irme. Ya da tiempo para discutir el pasado de Tassi. No, no dejen que le retengan, que no te prisa. He encargado un manuscrito al monasterio a través del padre... El padre de un señor. Y he venido a ver su progreso. Pero que me da igual su vida, me da igual. Yo tengo trabajo, tengo cosas que hacer. Se ha venido a subir su manuscrito. Debería hablar con el joven maestro Maler. Hola, soy yo. Por favor. ¿Debo casarme? Solo puedes ser maestro si estás casado. ¡Claro, coño! ¿Qué van a hacer? ¿Maestro a cualquier? No, hombre, no. Una cosa importante para demostrar que has manejado lo tuyo es casarte. ¿Tú conoces a alguien? ¿Alguien quien sea? ¿Que pueda dar clases si no está casado? ¿A que no? Todavía no soy un verdadero maestro. Hasta que no me case no hay maestría. Conozco, pero sin da igual. No has mirado ayuntamientos. ¿Te das una ya? Igual no se ha explicado lo que es un ayuntamiento. Fijaos. Estaba pensando en profesores que no están casados y son perfectamente válidos. Que no se te ataque. Andreas es una artista de Nuremberg. Durante los próximos meses nos ayudará en el escriptorium del monasterio. ¿Del monasterium? ¿Una artista de Nuremberg trabajando en el escriptorium de un monasterio? ¿En 1518? ¿Este año? ¿No es el señor? ¿El año del águil salvo? ¿Centralizado en su cocina? ¿Deberíamos hablar, Andrea? Tengo que conocer esa historia. Pero que llego tarde. No lo sé. ¿Qué hacemos? Llego tarde, pero me quedo. Este es... Me quedo. Y este es... Oiga. Dale a ese. Estoy humilde. Esto es lo que se recordará siempre. Nadie, ya tengo que juzgar la calidad de tu entrenamiento, aunque parece que empezamos mal. Joder. Madre mía, tío. No le caemos bien a nadie. Gracias por la presentación, padre Tomás. Ven a cenar al monasterio esta noche. Te invito a la mesa de la abad. Me ca... liada. ¿El abad me ha invitado a mí? No, no. Te ha invitado él. A la abad no le han preguntado. Vale, vale. No nos están invitando a nosotros. Se han invitado a Tobás. No, porque entonces... ¿Era cabrara este o cabrara otro? ¿No? No se preocupe, padre. Eso no tiene que aparecer después de las vísperas. ¿Qué va a hacer? ¿Rechazarnos? Bueno... Excelente. Nos vemos en todo. Vale, nos has acompañado para cabrear a la gente que parece peor. ¡Mitchlau! ¡Mitchlau! Voy a desmontar. Adelántate. Lleva a los caballos a la hospedería. ¿Me puede dejar uno? Oye, esos... Esos orejas no son muy de caballo. No, 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 no lo sé. Me gustaría hablar con el maestro Malen... ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? Tengo que trabajar. ¡Tengo que trabajar! ¡Enseguida, mi señor! Estamos yendo al monasterio. Estamos yendo al monasterio. ¿Con qué? ¿Un artista de Fritz y de Númberg? Disculpe mi atrevimiento, pero parece un poco mayor para no ser maestro todavía. Dijo usted que no estaba casado. Pero sí parece que tengo 15 años. No, pues igual a los 15 años ya tendrías que estar casado. Eso es verdad. No, no estoy casado. Pero la verdad es que descubrí mi vocación más tarde que mi padre y mis hermanos. Entonces no he casado. No estoy casada, pero la verdad es que descubrí mi vocación más tarde que mi padre y mis hermanos. Estudié en la universidad unos años, en Erfurfur. En Frankfurt. Es una ciudad más poblada cerca del corazón del imperio. Ha sido el hogar de una universidad respetada desde 1379 y es un centro de pensamiento humano. Eso es un perrillo subido a un gato gordo. Sí. Y un conejo con un hacha. Un perrillo. Tiene la venganza. ¡Por qué maravilla! La universidad a la que existía Martin Lótero King. Tacerdote y profesor de teología en la Universidad de Wittenbergo. Polémico por sus opiniones sobre la venta de indulgencias por parte de la iglesia para perdonar los pecados. Que esos son los corruptos hijos de... Que se hicieron públicas y se distribuyeron recientemente por todo el imperio. El protestantismo. ¿Has leído sus obras? Tiene una mente increíble. ¿Adiós? Dice cosas sobre la iglesia que deberían haberse dicho hace años. Quizás se meta en problemas, pero es un hombre admirable y valiente. Que a la hoguera con... Espera. Quizás te lo hayas conocido. ¿Lo conoces? ¿Ven? ¿A este hombre lo van a matar? Ah, no. Tiene unos cuantos años más que yo. Claro, yo solo conozco a gente de mi edad. Tiene esto. ¿Eh? Pero sí, sus videos son fascinantes. Dale, hombre. Esto se ha recordado siempre. Estoy plenamente de acuerdo. Si se me presenta la oportunidad, tengo que conocerlo. Me pregunto si los amables hermanos del monasterio habrán oído hablar de él. Vaya usted a buscar bronca, señor. Quizás te hayan leído su lista de 95 tesis contra la iglesia. Eso es muy guay, porque además las clavó a la puerta de una iglesia con todas sus protestas y es como, no puede ser condensado, cariño. Un poco de resumir. A Martin Lutero Hamilton. Un poquito. Las 95 tesis. Una lista de proposiciones en contra de la práctica de la iglesia de vender indulgencias para la remisión del pecado. Escrita por Martin Lutero en 1517 y clavado en la puerta de una iglesia. Venga. ¿El padre Matías era incapaz de mantener un debate animado? Espero que el padre... El nuevo Abad no me decepcione. Ese. Pero ya basta de hablar de Lutero. Háblame de tus estudios en la universidad. ¡Que llego a parte! ¡Que llego a papá! A ver, cuénteme usted su vida, en vez de contarle yo la mía todo el rato. Ah, no. Mi familia tenía bastante dinero como para proporcionarme todos los libros y maestros con los que un crío podría soñar. Me encanta el conocimiento general, desde Aristóteles y Cicerón hasta Cicino y Erasmo, incluidos todos los que hay entre ellos y los que aún están por venir. Este capítulo nos está quedando divino. Venga. Erasmo de Rotterdam, un sacerdote y filósofo al enradnés preeminente entre los humanistas de las regiones del norte. Es conocido por sus obras en latín y griego y por sus llamamientos a la reforma de la iglesia. Aristóteles. Filoso griego y alumno de Platón. Fue un polímata de renombre que escribió sobre una gran variedad de temas. Su trabajo es ampliamente citado por los eruditos actuales y se le atribuyen más obras de las que podría haber escrito. Cicerón. Estadista, erudito, abogado y orador de renombre de la República Romana Tardía. Es venerado tanto por sus contribuciones a la literatura católica latina como por su habilidad en la retórica. Filicino. Marcini, que tiene funciones del goto y humanista italiano del siglo XV y en las figuras destacadas del renacimiento italiano. Es conocido por haber traducido las obras de Platón al latín. Vale, ahora somos más sabios. Sigue. ¡Vamos tarde! Sócrates no está en ninguna parte. No importa, Sócrates. Es posible que haya juzgado al mal al varón. Parece que es tan culto como cualquier universitario. Mira, el clasismo... La verdad es que hablar con otro hombre instruido me hace feliz. Pero dime, ¿has estudiado un doctorado? Joder, hablando de clasismo. La verdad es que hablar con otro hombre instruido me hace... ¡Epa! ¿Por qué está...? No lo sé. No, sólo obtuve el título de maestro. Empecé el doctorado, pero no lo finalicé. Sí, ahora no sé. Vaya, qué pena. ¿Qué estudiante exacto? ¿Qué estudiante? Nada de eso. Bueno, trasfondo. Teología. Andreas tiene extensos conocimientos sobre la teología católica, el conocimiento bíblico, el derecho canónico, las herejías y temas similares. Ley imperial. Andreas conoce los fundamentos de los diferentes sistemas fracturados de leyes que rigen los diversos estados del sacro imperio romano germánico. Medicina. Andreas está familiarizado con los conceptos básicos de la biología humana, la medicina, las enfermedades. ¿Qué preferimos? He leído, pero no he entendido. Que queremos saber de religión, queremos saber de leyes o queremos saber de hierbas. ¿Va a haber un asesinato leyes o medicina, creo yo? Leyes es lo que está más lejos del tema de dibujar, creo yo. O sea, para arte sería o teología, porque el arte sacro es una cosa tal. Pero no la quiero, así que... Pues medicina. Medicina. No, esto es tú. Medicina. Estudia los textos más recientes y sobresalientes de Italia. ¿Habéis oído hablar de lo de andar y hablar? No. Sí. En Italia no dejan de innovar en ese campo. Es extraordinario. Mira, a alguien quiere decirle que gusta Italia. Un trabajo fascinante. ¿Quién sabe que secretos se descubrirán acerca del cuerpo humano en las próximas décadas? Bueno, más atentimiento. Tú, si fuese mínimamente creyente, habría rezado para que no volvieses a aparecer por aquí. ¿Quién está señalando? Maldito seas, Lorenzo. Que los perros de percha te devorasen sería un destino demasiado amable para ti. Pues nada. Buen día, señora. Las comunidades rurales se caracterizan por una sorprendente falta de hospitalidad, ¿no? ¿Qué es? No decir nada. Venga, a ver. Bueno, espera, espera. No te veas. ¿Qué me cuentas de tus primeros años en la universidad? Todo el mundo ha de estudiar el trivium y el quadrivium, ¿no? Y eres así. Y el quintium. Y el sixtium. Y el pumpium. ¿Tenías una asignatura favorita? Bueno. Latinista. ¿Andreas tiene un buen dominio de la gramática y vocabulario latino? Pues también puede recordar fácilmente, no. Citas sabias de la república y del imperio romano. Lógico. Andreas piensa en las implicaciones de la información que va recibiendo de forma instintiva. Es experto en análisis espacial y puede realizar con facilidad cálculos complicados de cabeza. Orador. Andreas destacó en retórica en la universidad. Es un hábil maestro, persuasor y orador público. Ocultista. Andrea cuenta con una peligrosa cantidad de conocimientos teóricos y prácticos sobre alquimia, astrología, teurgia, neogridomancia y varios ritos y ceremonias de carácter mágico. El cielo y la tierra. Andreas sabe mucho sobre las constelaciones, los cuerpos celestes y sus movimientos. También está familiarizado con varias plantas y animales divididas a sus estudios y experiencia personal. Uno de estos no es como el resto. Vale. Yo creo que si fuéramos ocultistas no se lo diríamos al primer señor Randall que nos impide llegar a tiempo a casa. Digo yo. Oiga, soy negro amante, ¿qué tal? A ver, en Dungeons quizá, pero en Pentime voy a decir que no. Entonces, que peguen con ser artista y con haber estudiado medicina, yo diría que son o bien latinista, porque básicamente en latín se utilizaba para... O bien el cielo y la tierra, porque animales y plantas. Ya tenemos medicina, así que venga. Hacemos una combinación, somos bardos, somos as de todos los campos, no sé si me acuerdo cómo era eso. La sota de todos los palos. Eso mismo. Eres tú. Me centré en latín, es útil para muchas cosas, por ejemplo, para llegar a tiempo a sitios. Maravilloso, un hermoso idioma que usaban en el imperio más grande de la antigüedad con mayúsculas. Es una ciudad que está por ahí. ¿Cuál es tu sentencia? Tu cita, tu cita favorita. La sentencia se entiende como máximas morales, normalmente con origen en la antigua Roma o Grecia. Pueden emplearse como una especie de taquigrafía retórica, cuasi lógica, entre audiencias cultas. O sea, ser pedante. Malo es que no nos dejéis llegar a tiempo a sitios. ¡Wow! Cuenta con rapidez el bien que otro te haga, pero no hagas mención de los beneficios que tú haces a los demás. A mí la verdad, la primera me hace mucha gracia, pero creo que queda más culto decir la segunda. Ah, Catón el joven, un defensor acérrimo de la República Romana, de quien sería la primera. Yo quiero saber quién es el autor. Lo podemos buscar. ¿Pero de qué le sirven en sus principios murió a manos de César? ¡Todo el mundo muere! Eso no es del todo cierto, se quitó la vida. Cuando César se enteró, exclamó, Catón, a regañadientes acepto tu muerte. Como a regañadientes hubieras aceptado que te perdonase la vida. ¡Toma! ¡Toma! ¡You have been pelante! Old Mic Drop Un final amargo, pero no exento de dulzura. ¿Oye eso? Creo que es el sonido de yo no llevando a tiempo en tu ministerio. ¿Y qué hay del resto de los estudiosos? ¿Has salido a hacer algo mal? ¿Me gusta que trabaja? ¡Lógico! Andrea piensa en las implicaciones de la información que vas recibiendo de forma instintiva. ¿Es experto en análisis espacial? Es verdad. Elige un trasfondo que afectará. ¿What? O sea, otro. A ver, lógico. O sea, es otro que también se te da bien, vale. ¿No eran seis? ¿Hemos perdido uno? Quizá. Bueno, da igual. ¿Cuál queremos? Pues yo te diría... ¿Querías tiro de tierra? Pues venga. Me encanta estudiar el mundo natural, mi señor. Tanto los cielos de arriba como los espacios salvajes que nos rodean. Como las distancias más cortas de nosotros al monasterio. Estudié tanta astronomía como pude de manera oficial. Es increíble lo mucho que hemos aprendido de los árabes y de los griegos. Un poco de griegos, ¿eh? Cierto, pero ahora a día de hoy seguimos descubriendo cosas sobre lo que vemos en el interior de la escena celeste. A mí me gusta el griego. Lo que... Lo que... Lo que me pidieron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron... ¿Qué sos borracho en el bosque? ¿Qué sos borracho en el bosque? Pues quitado. De veras, en las bibliotecas del forro no había suficientes hierbas para satisfacer tu curiosidad. O sea, los porritos, no había par para los porros. No pretendo difamar a los autores griegos y romanos más augustos, pero de materia médica fue escrito antes del nacimiento de Cristo. ¡Uuuu! Ya. Una farmacopea o libro para la creación de medicamentos compuestos, escrito por Pedanio Discorides, un médico y botánico griego que formó parte del ejército romano. El texto de cinco volúmenes ha sido una fuente primaria de formación botánica durante siglos. ¿Tú crees que en el Call of Tulu tenían estos libros? Tenían todo el saber de la humanidad en un panfleto. Seguro que podemos aprender mucho más sobre las plantas, los insectos y los animales si los observamos en el medio natural. Claro. Además, me encantan los lugares agrestes. Pensa que no comparto ese interés académico por la naturaleza. El mito que a veces disfruto paseando a solas por el bosque. ¡Venga, llegamos! ¡Hombre! ¡Ah! El monasterio. Es eso. Míralo. Está ahí. Entre dos conejos. ¿Esos son dos mariposas follando? ¿O es una mariposa de cuatro alas? ¿Qué será eso? Guardo buenos recuerdos. El tercer sitio del padre Matías. Su fallecimiento me apena mucho. Lo de la payesa esa que me ha insultado, pues no sé a qué venía. ¿Cómo? ¿Pero cómo se entera la existencia de este pueblo? ¿Por qué se empeña en hablar conmigo? Mi familia ha sido mecenas de Kirsao durante no sé cuántas generaciones. Señor, que usted le dé dinero al pueblo no significa que me haya comprado. A ver, es que he dicho que quería hablar con algo en culto, pero con alguien culto de verdad se me nota que no lo soy de verdad. Así que tengo que hablar con alguien que dice ser culto, pero no de verdad. Pero oye, ¿cómo es? ¿Por qué no se hizo? Unos años me enteré de que en Kirsao os contaban con una biblioteca y unos artesanos maravillosos. Los artistas profesionales se han hecho cargo de la mayor parte de los manuscritos. Por eso me sorprendió ver que aquí había un escriptorium. Oye, no... ¿Tú lo quedamos los ancianos? El joven y yo. Este lugar está bueno como que horror te va a quedar harta. Los artistas que se hospedan aquí tienen mucho talento, pero están antiguadas. Vamos tirando para ella. Primero. Vale. Ah, bueno, quizá haya venido por buena nostalgia. Hace un año le encargué un manuscrito al padre Garnot. Había pensado en venir para ver qué tal lo llevaba. Pero es el artista que está haciéndolo. Es un libro de redes con bien de ilustraciones. No, pero he oído hablar de él. Al artista sí que lo conozco bien. El venerable hermano Piero. Piero. Hermano Piero. ¿Cómo de venerable es? ¿Qué nivel de santidad tiene? Si sigue conservando su ingenio y sus habilidades. Y eso es lo que le preocupa. No es lo que he preguntado. Venerable quiere decir viejo. Ah. El hermano Piero tiene un increíble talento para trabajar el color. Es una parte muy difícil. En ese caso no puede esperar a verlo. Señor, no me adelante que la que tiene prisa soy yo. Guardando. Ya está. No, ha dicho cargando, no guardando. Es que no sé cómo se guarda en este juego. Dice que es autoguarda. Opciones, número principal. Mi clavos, ocúpate de los caballos y del equipaje. Me marcha al monasterio. ¿Pero dónde estamos? Sí, señor. Estamos en la cuadra. Cargando. Bueno, igual. Señor, déjeme. ¡Pero déjeme! Bueno, no hagamos esperar. Se van, se van, se van, se van, se van. No pasa nada. Monjas. ¿Primer tus hijas de qué? Es poco habitual que en una casa benedictina haya monjes y monjas, aunque estén separados. Benedictinos. Los benedictinos son una orden monástica cristiana fundada en el siglo VI. Que observan los votos de violencia, pobreza, castidad y estabilidad, bajo la regla de San Benito de Nocea. Voto de estabilidad. Mira, voto de pobreza es en plan de votos que no acumula riqueza. Vale, cool. Voto de castidad es voto que no voy a chuscarme a nadie. Vale, bien, cool también. Voto de silencio es no voy a hablar. Bien. Voto de estabilidad es voto que no me va a dar un par de... Lo ponía, es que he leído mal. Ponía eso. Hago yo aquí y ahora voto de estabilidad. La iglesia cerró la mayoría de siglas. Una vez más, que Sago es un lugar que parece de otro tiempo en más de un sentido. No decir nada, entiendo. ¿Conoce a la madre de Cecilia? Bueno, sí, nos conocemos. Dejémosla ahí, como la fallesa ya tú sabes. ¡Coño, otro! ¡Quiero irme! Usted será el padre Gernot. Soy Lorenz, el varón de... Sí, el varón Rapa. Qué gusto recibirlo de nuevo. Nos conocimos la última vez que vino. Señor, está usted posible. Así usted lo dice. No se me da bien recordar caras. Disculpe el señor, pero no lo esperaba hasta dentro de unos días. Sí, lo sé, pero he venido antes. No podía esperar a verme a los... Yo seguro que no le supone ningún inconveniente. Pues sí, digo, no. No hay ningún problema. Le sé a ver la hora. Enseguida, pero me vendría a refrescarme un poco. ¿Puedo tomar algo de la cocina? Sí, sí, por supuesto, señor. Allí nos vemos. Honestamente, como comercial no tiene precio la hora. Venga, no, no, no. Lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar. ¡Andrea! No sé qué estabas haciendo con el varón, pero vean al escriptorio ahora mismo. Señor, está intentando venir. Enseguida ponerme a trabajar porque el lado paga conmigo, no solo se me convence a... Es mal momento para pedirlo ante mi pobre libro de horas. Tipo de manuscrito iluminado que contiene una forma abreviada de las oraciones del orquídeo divino, además de otros textos religiosos. La mayoría son relativamente sencillos, pero los mecenas adinerados a menudo encargan rojosos ejemplares con ilustraciones muy detalladas. ¿Cuál quieres? Por supuesto. Sí, venga, tirando. Vamos, vamos. Vamos. No, déjalo. No, no. Venga, me van a dejar. Mierda, debería haberlo en el equipo de los impuestos. Vale, da igual. Igual puedo convencer al hermano Macío que no se... Coño, un sueño con gafas. Y... ¡No! ¡Somos libres! ¡Libres! ¡Con el sol con la valencia y yo soy libre! Me están dando misiones. Da igual, no las queremos. Esperemos que... Menudo principal. Sí, esperemos que haya guardado. Se guardó la última vez hace dos segundos. ¡Somos libres! ¡Libres! ¡Somos fantásticos! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Adiós! ¡Jesús! ¡Jesús!